Gracias Padre, gracias Señor, por todo lo que has hecho con nosotros Jesús Aleluya Jesús, te adoramos Señor Levanto mis manos Para agradecerte Sí Señor, lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Señor, gracias por esta misericordia Padre Levanto mis manos Para agradecerte Con esta alabanza Padre Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Padre Dios mío Padre Dios, gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Padre Por ayudarme Por ayudarme Por ayudarme Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Sí Señor Por bendecirme Ay Señor Tú eres mi Dios amado Tú lo has hecho Gracias Jesús Gracias Jesús En nuestra vida Por eres le damos gracias grato esposo en nuestra vida Por es le damos gracias Lo bueno que has sido conmigo Tú eres bueno con nosotros Bendito Jesús Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Te adoramos Señor Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Gracias Jesús Gracias Padre Por bendecirme Gracias Jesús Por todo lo que has sido conmigo Agradezco Señor Bendito Jesús 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 Bendito Jesús